La falta de turistas está generando una gran afectación en distritos como Violey de Buenos Aires de Punta Arenas que dependen de esta actividad. Sin ingresos se está generando hasta desempleo. Aquí en Cofea Diversa nosotros pasamos de estar en la temporada alta esperando a varios grupos de turistas a cero ventas. Exactamente ese fue el cambio. Nosotros empezamos la afectación mucho antes porque nuestros turistas vienen de Asia, de Corea del Sur, de China, de Japón, de Taiwán y ellos cancelaron sus viajes mucho antes de que empezara la afectación aquí en Costa Rica. ¿Cómo están haciendo para sostenerse? Bueno, nosotros somos una empresa sólida. Existimos desde hace 16 años y bueno, estamos sobreviviendo con los ahorros. Hemos mantenido a la mayoría de nuestros trabajadores. Nosotros aquí tenemos a 13 personas actualmente. La parte de turismo sí se vio afectada, pero gracias a las políticas que tiene el gobierno para apoyar con el Bono Protege entonces dos colaboradoras fueron despedidas con responsabilidad patronal, pero van a tener el beneficio de dos meses o tres meses de ingresos y esperamos que esa afectación dure poco tiempo. A nosotros nos ha afectado demasiado porque reciente terminamos el negocio, lo íbamos a abrir. De hecho, estábamos empezando a funcionar como 15 días y de una vez clausuraron todas las actividades entonces nosotros no hemos podido vender nada. Este negocio lo hicimos con financiamiento, por lo tanto no hemos podido pagar intereses, no podemos vender, no podemos hacer todas las necesidades, mis ingresos dependen de este negocio. Entonces nos ha afectado demasiado. La verdad que nosotros tenemos que ver cómo resolvemos este asunto porque sí nos está afectando el COVID-19. Pioley se ubica en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. En el año 2016 fue declarado interés turístico, un lugar hermoso para visitar.